Tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida Yo sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a rogar Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da Que la gente nos diga Conozco a los dos Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Mi cielo Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida Mi vida te doy Que más da Que la gente nos diga Conozco a los dos Conozco a los dos Conozco a los dos Conozco a los dos Que vuelvas tan solo una vez Que vuelvas tan solo una vez Que vuelvas tan solo una vez Gracias.